¿Qué tal? ¿Cómo están amigos de la revista Lemas de librerías Gandhi? Yo soy Irma Gallo y hoy me acompaña la escritora Margarita García Roballo. Bienvenida, ¿cómo estás Margarita? Hola, ¿cómo estás? No, pues nosotros aquí felices de tenerte en esta gira por México. Ahora estás presentando este libro que se llama La Encomienda, esta novela. Habría muchas cosas que hablar de La Encomienda. A mí me gustaría empezar por el tema de la migración y la soledad que siente este personaje. Obviamente es una pregunta muy manida, pero ¿qué tanto tiene que ver con tu propia circunstancia? Tú naciste en Colombia y ahora vives desde hace tiempo en Argentina. La protagonista de La Encomienda está como tú, ¿no? Bueno, tiene mucho que ver, mucho que ver con mis circunstancias. De hecho, la migración es un tema que a mí me convoca, no solamente en este libro, en muchos otros. Es como uno de mis grandes temas. Porque me parece que hay mucho que decir y como que narrativamente también te ofrece, es como bastante rico. En el caso de La Encomienda, me interesaba explorar, digamos, la migración de un personaje que se encuentra solo, a pesar, digamos, de los múltiples vínculos que puede establecer en el lugar al que llega. Porque yo creo que un migrante siempre está solo. O sea, es medio fatalista esta afirmación, pero yo creo que cuando uno deja su país de origen e intenta, digamos, como asentarse en otro, sea cual sea el país, no llega nunca a construir del todo una pertenencia, digamos, como muy contundente. Pero lo más, digamos, como grave quizá es que tampoco va a recuperar esa que tuvo en el lugar del que se fue. Entonces, uno tiene como un país individual y que va un poco como solventando en la medida que establece mejores o peores vínculos en los lugares que después con el tiempo habita. Esto que dijiste de La Soledad es que de verdad lo trabajas muy bien en La Encomienda. Porque esta protagonista, bueno, si bien tiene vecinos, tiene un novio por ahí, siempre está como aislada. Incluso creo que ella misma se niega también a tener contacto con la gente. Y de repente le llega una encomienda, o sea, una cajita con una sorpresa. Cuéntanos cómo hay una parte que a mí me interesa mucho, que es la ruptura de la rutina. Cómo lo que viene en esta caja, luego vamos a hablar un poquito más, pero cómo lo que viene en esta caja rompe con la rutina que ella ha establecido con tanto cuidado. Sí. Bueno, es que sucede, ¿no? Cómo de repente, en este caso, bueno, es como un gran paquete inesperado, literal y metafóricamente. Pero sucede, digamos, que a veces las rutinas están construidas de una manera, digamos, como tan apretada, si se quiere, que cualquier pequeño, pequeña fisura, digamos, pequeña alfiler que pincha esa rutina apretada, hace que se resquebraje por completo, ¿no? Y en ese sentido, la rutina también podemos entenderla como metáfora de esto que decías, ¿no? De una vida construida por alguien en solitario, en donde consigue establecer, digamos, tira una soga acá, tira una soga por allá. Es como que consigue establecer ciertos vínculos, vivir en un lugar, digamos, que le es suficiente. Nunca una vida demasiado, digamos, llena de cosas, pero una vida suficiente, pero muy frágil, ¿no? Muy frágil, porque ante la menor duda, ante el menor trastabilleo, esa vida y esa rutina y esa estabilidad emocional que supuestamente ha alcanzado se resquebrajan igualmente. Sí, es impresionante. Y hay un elemento ahí que yo diría fantástico, que tiene que ver con lo que llega en esa caja, pero además me interesa explorar la relación entre estas dos mujeres, entre una madre y una hija, que además, también otra frase que me dejó así fue, camino junto a mí dentro de unos años, algo así, estoy parafraseando, ¿no? Y una mujer que además ha estado lejana de su madre en todos los sentidos, no nada más la distancia física obvia, sino que ha estado lejana y de repente se ve forzada otra vez a esta convivencia. Claro, es como el vínculo materno es algo que, a ver, que como que nos constituye, para mí la madre es el origen, eso, pues apartamos del hecho que para mí, digamos, incluir a la madre como personaje central de esta novela tiene que ver con que la narradora está preguntándose por su origen constantemente, por su historia personal y por todos esos huecos que tiene en su historia personal justamente, y la respuesta más contundente es la figura de la madre, ¿no? Porque para mí la madre es sinónimo de origen. Y entonces, bueno, y este pasaje que recuerdas, que es algo así, claro, como que ella dice, estoy caminando al lado del futuro de mí misma o algo así, tampoco sé muy bien si es exactamente eso, lo que dice, pero tiene que ver con el temor también de esta narradora, de ser como una continuidad de esa misma historia, ¿no? Es como que ella dice, no sé muy bien, tengo una especie de bruma con respecto a de dónde vengo, pero no tengo la menor duda de que probablemente repetiré esa historia, ¿no? Es como ese temor de que somos una continuidad finalmente de las historias de nuestros padres, de nuestros antepasados y que eso no termina nunca, ¿no? Es como una especie de loop maldito del que nadie se puede escapar. Y ese es como su gran temor. Y por eso su búsqueda y su necesidad de sentirse parte de algo. ¿Dónde está el momento en el que yo pueda decir, ok, soy parte de esto? Y sentirlo, digamos, con verdadera, como genuinamente, ¿no? Y quizá una de las cosas que plantea la novela es que eso que ella está buscando, el principio de ese sentirse parte, podría estar situado en el terreno de la posibilidad. O sea, hay un momento en que ella se pregunta, bueno, busqué tanto en el pasado, busqué en el presente, no encontré nada, ¿dónde no busqué todavía? Bueno, no busco en el futuro, ¿no? Y quedas quizá parada frente a la posibilidad de que eso que busca pueda estar en el futuro. Guau, fíjate, sí, 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 tiene mucho, me hace mucho sentido también. Y el tema también de los símbolos. Hay un montón de cosas que son súper, por ejemplo, el gato, y esta la voy a poner aquí, que la novela es una gatita que se llama Ágata. Ágata también es un, digamos, no, tal cual, es un personaje de esta novela, ¿no? ¿Qué onda con Ágata? A ver, cuéntanos, Margarita. Bueno, Ágata es una de las, digamos, de los elementos que ponen en contradicción a esta narradora, que supuestamente es alguien contento con su desarraigo, buscando una libertad que solo le permite, digamos, que la habite ella, y en un lugar, digamos, elige un departamento pequeñito, o una, o un solo, como, intenta como reducir su vida a lo mínimo indispensable como para no desbordarse, lo cual no incluye de ninguna manera hacerse cargo de nada, ¿no? No planta una planta porque dice, se va a marchitar, o sea, antes de que incluso, o primero voy a perder yo interés antes de verla marchitar si quiero, o sea, es como, es alguien que dice no sentir esa necesidad, ni ese llamado de, digamos, como de hacerse cargo de algo, de cuidar, y sin embargo, Ágata es uno, digamos, de esos personajes que consiguen derrumbar todas esas certezas. Es una mascota del edificio de la que nadie se quiere hacer cargo, y finalmente termina ella como adoptándola, y bueno, y desarrolla como una relación, un vínculo con este animal, que es muy importante también con respecto a la presencia de la madre, que finalmente está en la novela, y que juegan un poco como si fuera como un espejo, ¿no? Como que a veces está, cuando está la madre no está la gata, cuando está la gata no está la madre, o más bien lo contrario, un espejo, ¿no? Como aquello que se repele. Y así como está Ágata, también está, por ejemplo, el vecinito que ella cuida, que es algo que supuestamente hace, obligada por las circunstancias, pero que uno puede adivinar que hay cierto, digamos, como cierta ternura, y cierto gusto también en hacerse cargo de ese nene. Sí, también ahí es todo un tema, y la relación con la vecina, con la mamá de este niño, ¿no? También es una relación tirante, extraña, contradictoria, ¿no? Llena de contradicciones. Claro, bueno, es una narradora, está llena de contradicciones, y bueno, y una de esas es esto, ¿no? Como está como enojada con la madre por abandonar al niño, pero al mismo tiempo como que es capaz de entender lo que le pasa a la madre, y al mismo tiempo es incapaz de abandonar al niño. O sea, en un momento se lo dejan a pesar de ella, no puede cuidarlo, igual lo tiene y está y le hace una merienda, y es como alguien que alcanza a llegar, digamos, como a estas instancias de ternura que ella misma no se ha permitido como conocer, ¿no? Y con respecto a la madre, también, la madre, la niñera, la amiga ausente, creo que hay un intento ahí también por recrear estos vínculos que establecemos entre las mujeres, en general mujeres solas, ¿no? Mujeres que aunque estén, digamos, insisto, aunque tengan como un montón de vínculos a los que aferrarse, tienen esta condición como existencial de sentirse muy solas. Y hay una escena en la que quizá con esta vecina esto se ve como verbalizado cuando la vecina intenta decirle, como, te voy a tirar un tip de supervivencia, tienes que ordenar, tienes que hacer, o sea, usa lo que está a su alcance para traerle cierto alivio, cierto consuelo a su vecina, que termina diciendo, bueno, está bien, es un intento, pero como que, nada, esta cosa de que las mujeres solas muchas veces terminan siendo como la única compañía posible para aliviarse entre ellas. Ay, me encanta esto que dices, y me gustaría mucho, quiero abusar de tu paciencia, para que nos lees un fragmento, a ver si tú la localizas justamente, el fragmento que tú quieras, esto que nos acaba de decir Margarita de la relación entre las mujeres también es muy importante, creo, ¿no?, de compartir soledades, creo yo. Exactamente. ¿No? Pero el fragmento que quieras, Margarita, realmente esta novela vale mucho la pena toda, y por ahí decía en la contraportada que hay una economía de medios. Yo más bien siento que la escritura de Margarita ya está como muy definida, muy trabajada a lo largo del tiempo. A ver, vamos a escuchar a Margarita. Vamos a ese fragmento del que te acabo de decir, que justo me apareció. ¿Te parece esto? Lo que tú quieras. Bueno, esto viene de la escena en que la vecina la visita para decirle que se le fue la niñera, que si la puedo ayudar, y ahí se no pudo ayudarte, y es como que es una situación medio incómoda porque la vecina realmente necesita su ayuda, pero ella siente que está abusando, pero no le puede decir que no, y termina diciéndole, bueno, sí, te lo cuido cuando puedas. Y la vecina se siente como agradecida, se va, cierran la puerta, se despiden como con una especie de saludo torpe, y le dice esto. Ya está por irse, pero otra vez se da vuelta. Te voy a dar un tip de supervivencia. Está deseosa de retribuirme. El tip es su regalo. Cuando te sientas abatida, ordená. Me agarra el antebrazo, sus dedos están fríos. Ordená todo lo que encuentres. Se llama ocio productivo. Y a vos te va a hacer bien porque a mí me hace bien, y en el fondo somos parecidas. ¿En el fondo de qué? Ordená hasta que el peso de lo que cargas se te haga llevadero, porque no es que se va el peso, ¿sabes? Eso es importante saberlo. Adopta un tono científico que atribuyo a su profesión. El peso no se va, solo se aliviana. Cuando cierro la puerta pienso en las tardes que dediqué a ordenar mi ropa por colores. Las mujeres solas somos presas fácil de los tips de supervivencia. Leí en una revista que el closet es una foto de la psiquis. Por el test que le seguí al artículo supe que mi naturaleza es caótica. ¿Y eso qué significa? Entre otras cosas que no estoy dotada para la felicidad. Que si quiero llegar a ella debo ser empeñosa y procurármela. Y comer menos carne roja. Cuando el cuerpo pesa, la mente pesa y el discernimiento llega con más dificultad. No sé qué revista era esa. La leí en el consultorio de la odontóloga y ese día lo creí. Yo me obligo a ordenar para simular que controlo algo. Esto no me lo dijo en ningún test. Pero el orden me dura poco porque es circunstancial. A veces también es preventivo. Ordeno para no aburrirme. O sea, para no entristecerme. Podría haberle dicho todo esto a Susan. Decir estas cosas es una forma de acompañarse. Pero me dio vergüenza. La idea de que hay un saber que nos calza a todas es ingenua. Lo mismo que descubrir en la vida ajena una conexión secreta con la propia. Cada vez que alguien suelta un A mí me pasó exactamente lo mismo. Sé que está por contar algo que no tiene nada que ver con la historia original. Quizás sea un gesto solidario y yo no soy capaz de percibirlo. Recibir una anécdota de segunda mano y sentirla como propia Y contarla como propia y transferírsela a otra persona y luego a otra Hasta que la historia original ya no importe. Ay, qué maravilla. Pues escucharon ustedes a Margarita leyendo un fragmento de la encomienda. Y hay algo que yo te quiero preguntar desde que te leí. Leí también, les quiero enseñar rápido que también Margarita publicó con Antoí López Una editorial mexicana independiente maravillosa. Este libro de ensayo que se llama Primera Persona. Desde que yo te leí, leí Primero Primera Persona, perdón por la redundancia. Pensé, ¿quiénes han sido, si es que tú puedes encontrar ahora, tener en la mente tus influencias literarias? ¿Quiénes son los libros, los autores a los que vuelves, Margarita? Bueno, es muy dinámico eso. Va cambiando según el día, digo. Pero en estos momentos, ¿sabes qué? A mí me gusta acudir mucho a la poesía, a ciertas poetas que siento que son como esa compañía de la que habla la narradora. Yo siento que me proporcionan eso, como una especie de alivio, como un reseteo. Y entre esas, por ejemplo, me gusta mucho la uruguaya Cristina Pérez Rossi. Siento que es alguien que siempre me dio como sacudones necesarios cuando la leía y decía, ¡Wow! ¡Qué bien se siente esto! Bueno, un clásico, Emily Dickinson. Me gustan mucho también algunas poetas americanas, como Sharon Ault. Me gustan también, bueno, latinoamericanas. Estamos llenas de buenas poetas. Blanca Barilla, Pia Bonet en Colombia. En fin, me gustan las poetas. Últimamente son como mi gustito personal. Pero sí, después en narrativa también hay un montón de, qué sé yo, de influencias. Pero a mí lo que más me ha influido realmente, que no solamente está dentro del ámbito de la literatura. Yo creo que un escritor se debe dejar como influir por todo. No solamente por lo que lee. Y a mí por lo menos me ha pasado. Y bueno, como que esa influencia tiene que ver también como con tener calle, con salir, con no... Sé que es un oficio solitario, pero uno se nutre mucho de lo que pasa afuera. Aunque sea caótico y horrible, creo que todo eso te va como nutriendo. Entonces, bueno, en realidad creo que lo que más me ha influido, decía, tiene que ver con esas lecturas a las que uno accede por placer. O sea, más allá de que sea una revista, selecciones, que bueno, esto es un poco viejo porque ya los jóvenes no sabrán ni qué es. Pero era una revista que llegaba por suscripción a las casas y era un clásico, por lo menos en Colombia, de estas revistas que tenían la risa, remedio infalible y unas secciones que eran fabulosas. Pero puede ser desde eso, digamos, como consumos populares hasta, no sé, el Quijote de la Mancha. Pero quiero decir que tiene que ser eso que te consiga transmitir algún tipo de conmoción. Esas lecturas que uno entra, se mete de cabeza y no quiere soltar. Eso para mí es lo que más me ha influido. Esa pulsión por leer cosas que me alivian de alguna manera. ¡Qué maravilla! Oye, estaba pensando ahorita que nos decías esto de meterte de cabeza. Estaba pensando en el mar. Porque, bueno, en primera persona hay mucha referencia al mar. Incluso en la encomienda. Cuando esta protagonista recuerda de dónde viene. Si tuvieras que irte tal cual a una isla desierta, ¿qué libros te llevabas, Margarita? ¡Uy, qué difícil! Me llevaría un Kindle, para empezar. Me llevaría el Kindle. Y lo llenaría de todo lo que pueda. Es muy difícil. Pero sí creo que, bueno, si he de elegir así algo, probablemente me llevaría... Mira, mira, ¿sabes qué me llevaría? Me llevaría un libro de poesía, pero infantil. Que siempre me resultó un libro maravilloso. Y que no entiendo cómo es que no ha leído todo el mundo y está por todos lados. O quizás sí, y no sé, me equivoco. Pero es un libro que se llama... ¿Cómo se dice? Yo lo leí en inglés. Se llama When the Sidewalks End. O sea, como donde termina el... Banquetas, les decimos aquí. Claro, como La Veredo o La Cera. Y es un libro de un autor que se llama Shell Silverstein. Que es un autor muy raro. Porque son como poemas muy oscuros. Muy como... Uno dice, esto es para niños. Pero yo se lo he dado a mis hijos. Yo lo he leído. Es como un libro muy profundo. Muy oscuro. Pero que tiene esta cosa de sumergirte en un universo tan único. Y como muy distinto al universo real. Un poco también me interesa eso de la lectura. Cuando entras en un mundo que es tan propio. Que consigue como atraparte por su autenticidad. Y no necesariamente por un reconocimiento inmediato. ¿No? Se le diga María. Sí. Pues muchísimas gracias Margarita García Rubayo. Muchas gracias a quienes nos vieron. Y pues nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias. Chao. Chao.